Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Valeria, estas hermosas con mucho cariño de parte de Kimberly, de Jackie y de Mao Hoy 11 de Enero, disfruta la son de Marachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Yo te adoré, yo ni tarde no puedo Pero qué voy a hacer, si de veras te quiero Yo te adoré, yo ni tarde no puedo ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, vamos con eso, mi monito de cumpleaños Para Barbie en su cumpleaños 15, claro que sí Para que me acompañe con esas palmitas ¡Arriba que se escucha! ¡Chá! 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 ¡ Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale Y las palmitas a mí, la palma, palma, palma Hoy vamos a poner una canción que cantemos Vamos a festejar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor que la felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más Que la religión tiene que cuidar Que de mi parte nada le pida, le faltará Y que los cumplan feliz muy feliz Que ya estamos en esa reunión Que los cumplan feliz muy feliz Que ya estamos en esa reunión Soy chamisaje, llegamos aquí Allá Para que desayunar De visión De visión de la mamá 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 Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte A mí te cuidaré Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que se escucha la pelota de Madrid Y te voy a dar a la gente Esa serenata es con mucho cariño Parte de Kimberly De Mao Y de Jackie Con mucho cariño fuerte La pelota de Madrid Que se escucha Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Que seré de mi niño Yo no les pase una niña Una bendición de Dios Y después la quiero encantó Con todo su corazón Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Y cada día Y cada día luz preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuánto la voy a querer Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Hoy hace quince años que yo vine a ser A un ángel más hermoso de amanecer Llegan ramos de luces con regalos de cosas Como muestra de amor Son para Son para Y ella ha empezado a decirle a hablar Sonríe, juega, duerme en brazos La verdad en su cuna Por mirar a blancas lunas Que bendijo su paz Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la valla del eterno para ser una luz Que ilumina mi sendero para ver Con su amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacerme mi distanza De la felicidad Y es un suerte que se ha vuelto De la felicidad Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Con perfume No pasa No huele solamente Y es un ángel que ha llegado a mi soledad En la felicidad Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Bueno mi amor, tú sabes que te amo con todo mi corazón Gracias por ser tan juiciosa Te amamos, sabes que conmigo cuentas para lo que sea Siempre tendrás un apoyo Esta es una nueva etapa, espero la disfrutes De aquí en adelante los años se pasan volando Te amo, disfruta lo que más puedas Y sea muy juiciosa mi amor, sabes que cuentas conmigo para lo que sea Te amo Buenas noches para todos, muchas gracias Primero que todo, gracias a Dios Porque no se dice lo que queríamos Pero más adelante vendrán los frutos Gracias a los amiguitos Por acompañarte No, esta no es ni siquiera la mitad de mi familia No era lo esperado Pero yo sé que mi familia, desde donde está, nos acompaña de corazón Mi reina, tú sabes que te amo con todas las fuerzas de mi alma Que día a día lucho solamente por ustedes Y lo doy gracias a aquí en Berlín A mi hermana Jacqueline A Mauricio A mi esposo Y a mi poca familia que me está acompañando esta noche Que Dios los bendiga, muchas gracias Y mi familia Que anhelo y espero verlos pronto Para poder compartir como de verdad se merece Muchas gracias a todos Yo no sé 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 Bueno, continuamos de canciones para ti Vamos a la noche Con los 15 de fe de mavera Se la acompañan a cantar Si se la saben Bien bonito Será tal vez tu día más deseado Una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer y ahora eres niña Y en este día vivirás la prisa Estregarás tu juventud por esto Te sentirás al presumir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida y las palmas Quince primaveras tienes que completar Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Quince flores nuevas que te harán feliz Quince flores nuevas que te harán feliz Hoy es un lindo día, fecha especial para ti Cumples quince años mi niña, te vas muy feliz Solo te pido mi niña, que no olvides tu niñez Y tampoco a tus patitos, los que te vieron crecer Hace quince años mi niña, nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas, tus juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa, tu ya querías crecer El aplauso y el bonito Música Cumples quince años mi niña, nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas, tus juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa, tu ya querías crecer ¿Cuál es el aplauso que se escuche? Bien bonito, claro que sí, para la quinceañera Continuamos de canciones, ese pequeño homenaje que dice Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, ni ver su rima prosa Quizás con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón empieza a cantar Sabes una cosa Te quiero y te quiero y te entrego en una rosa La vida que no fuera a quedar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí El cuarto que conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás cerca Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso Que se escuche el video bonito Para Valeria Seguimos de canciones Y me acompañen con las palmitas arriba Que se escuche Con las palmas Junto a la diario Que la salga de la por favor Eso, eso, eso Un, dos, un, dos Bueno, porque se no importa Varios, 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 varios Y me acompañen con las palmitas arriba Que se escuche Cha, 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 cha Si se escuche 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 Te cuento Si se escuche En un beso Y te quiero Tu crudo Y mi corazón No olvides que digas en el mundo, ya no te perturba tu piel Pondremos un laurel en tu frente, con el olor y las piernas del mar Pondremos un laurel en tu frente, con el olor y las piernas del mar Pondremos un laurel en tu frente, con el olor y las piernas del mar Pondremos un laurel en tu frente, con el olor y las piernas del mar Pondremos un laurel en tu frente, con el olor y las piernas del mar Pondremos un laurel en tu frente, con el olor y las piernas del mar Pondremos un laurel en tu frente, con el olor y las piernas del mar Pondremos un laurel en tu frente, con el olor y las piernas del mar Pondremos un laurel en tu frente, con el olor y las piernas del mar Pondremos un laurel en tu frente, con el olor y las piernas del mar Pondremos un laurel en tu frente, con el olor y las piernas del mar Pondremos un laurel en tu frente, con el olor y las piernas del mar Pondremos un laurel en tu frente, con el olor y las piernas del mar Pondremos un laurel en tu olor y las piernas del mar Pondremos un laurel en tu frente, con el olor y las piernas del mar Pondremos un laurel en tu frente, con el olor y las piernas del mar Pondremos un laurel en tu frente, con el olor y las piernas del mar Pondremos un laurel en tu frente, con el olor y las piernas del mar Pondremos un laurel en tu frente, con el olor y las piernas del mar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También Serenata Tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluyen Recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H